Los amantes de las carreras que participen tendrán que correr 10 kilómetros entre San Ramón Sur y el Polideportivo. La competencia saldrá a las 8 y media de la mañana. Las categorías a participar son en masculino, como juvenil, élite y máster, A, B, C, D y E, mientras que en femenino, en élite y veteranas. Esta es la quinta edición y es organizada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. El costo de inscripción es de 8 mil colones. Las primeras 100 personas inscritas tienen derecho a su camiseta. En esta ocasión tendrán en la parte del dorso los crestones y al frente imágenes del Cristo y la catedral, además de un mapa. La prevención se dará a los primeros cinco lugares de cada categoría. Igualmente habrá una carrera recreativa de 5 kilómetros que saldrá de Pedregoso a las 9 de la mañana. El costo de inscripción es de 4 mil colones.